¡Muy buenos días! Hoy nos encontramos nuevamente, querida familia Salesiana, en un nuevo espacio de entrevista. Hoy algo diferente. ¿Por qué? Porque tenemos visitas. Visitas de todo Chile que nos han estado acompañando en este día especial, día miércoles ya, 8 de junio, ¿cierto? Y vamos a presentar a nuestra persona que vamos a entrevistar. Preséntese a usted mismo, de dónde viene, nombre y su cargo. Muy buenos días. Mi nombre es Luis Saavedra y presto el servicio de ser el coordinador del área técnica profesional del Centro Educativo Salesiano de Talca. Y un gusto estar aquí en esta casa. Vino con barra. Vino con barra. Sí, parece que sí. Está bien. Está bien. Perfecto, Luis. Bienvenido entonces a esta casa Salesiana que lo acoge con los brazos abiertos. Muchísimas gracias. Ha sido una muy buena experiencia estar aquí estos dos días. La acogida ha sido muy buena. Qué bueno, qué bueno. Y verás como quieran en Conce al amigo Juan de Forastero. Igual en Talca. Todos los Salesianos, la acogida es muy buena en cada una de sus casas. Así es, así es. Le tengo una consulta directa. ¿Quiere someterse a una entrevista diferente? Veamos. Veamos. Veamos qué sucede. Veamos. Se atrevió. Por lo cual, vamos a ver qué sucede. Por lo cual esta entrevista no la voy a hacer yo, sino que para que una entrevista sea especial la tiene que hacer una persona especial. Qué bien. Voy a presentar a quien va a hacer esta entrevista, nuestro estudiante de séptimo básico D, don Alonso Yañez. Adelante, fuerte aplauso por favor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alonso? Bien. ¿Y usted? Buen día. Bueno, vamos a empezar con las preguntas y tiene que responderla con una sola palabra. ¿Una sola palabra? Una sola palabra. Ya. Entonces, primera pregunta. ¿Lugar donde nació? Talca. ¿Color favorito? ¿Azul? ¿Comida favorita? Por otros. ¿Equipo de fútbol favorito? No tengo un equipo de fútbol favorito, sino que la selección chilena cuando juega representando a nuestro país. ¿Serie favorita? ¿Perdón? ¿Serie favorita? ¿Good Doctor? ¿Película favorita? Me ha impactado harto. ¿Y su película favorita? No tengo. Siempre de ciencia ficción me gusta. Tanto se hacía. Porque después se hace realidad. Eso a futuro a mí me gusta mucho la ciencia ficción. ¿Y qué estilo de música le gusta? El rock latino. ¿Animal favorito? El coyote. ¿Santo Salesiano y por qué? Bueno, Santo Salesiano, Don Bosco, por ser nuestro fundador, por habernos dejado un legado sumamente interesante, que hasta el día de hoy permanece en este tipo de actividades como lo que estamos haciendo ahora. Te diría que es interesante. Mira, Don Bosco hace tantos años hizo algo y hoy día, de una manera distinta, diferente, estamos haciendo cosas que le pertenecieron también a él en su tiempo. ¿Y canción Salesiana favorita? El himno de Vicentro Educativo. ¿País donde le gustaría vivir? Chile. Aquí me gusta mucho Chile. Última pregunta. ¿Qué le ha parecido el colegio? O sea, la visita al colegio. Ha sido muy interesante. Había estado antes aquí en varias ocasiones en el Centro Educativo aquí de Salesiano de Concepción. Pero al hacer esta visita guiada ahora por nuestro amigo Julio, el encargado del área técnico profesional de acá del Centro Educativo, ha sido mucho más beneficioso el día de hoy, esta visita guiada. Así que muy interesante. Y el colegio también siempre me ha impresionado porque ustedes tienen un espacio físico tremendamente grande donde pueden hacer varias cosas más a futuro. En cambio, te puedo contar que el Centro Educativo donde yo trabajo en Talca, ya se nos está haciendo más o menos chiquito, estamos en el centro de la ciudad. Tenemos solo una manzana, como se llama, ¿no es cierto?, de colegio y quisiéramos tener más como usted. Así que lo envidio por eso. Bueno, entonces ha sido todo y lo dejo con el profesor Gonzalo. Muchas gracias. Un gusto haber conversado contigo, Alonso. Y que te vaya bien y que llegues a cuarto medio exitosamente. Y espero, Alonso, de verdad, cuando yo entré aquí y te miré y dije yo, este va a ser un futuro a lo mejor animador chileno de buena calidad que vamos a tener. Así que, bien, Alonso. Te felicito. Gracias. Muy bien, muy bien, don Luis. Primero que todo, agradecerle someterse a esta entrevista diferente a este juego audiovisual que hemos estado haciendo hoy día, a vivir una experiencia nueva y dejarlo invitado, lógicamente, a todos ustedes a esta casa salesiana que siempre los va a acoger de la mejor forma. Y junto con mi amigo Alonso, nos vamos despidiendo hoy día de este juego audiovisual. Nos vemos. Chao, 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 chao.